Primero fue la agresión que sufrió una funcionaria de gendarmería, quien fue atacada por cuatro sujetos para facilitar la fuga de una imputada desde el hospital Barros Luco. Luego fue un motín en la cárcel de Antofagasta, en donde un gendarme fue tomado como rehén por los internos. Tanto la familia de los reclusos como los mismos reos se enfrentaron con los gendarmes, quienes resultaron con heridas, debiendo ser trasladados hasta un servicio de urgencia. Cuatro funcionarios de gendarmería, incluyendo al funcionario que se encontraba de rehén, dos de ellos fueron derivados del hospital militar producto de sus heridas cortantes. Estas son solo muestras de la crisis por la que atraviesa la institución dependiente del Ministerio de Justicia. Cansados del sacrificio y de arriesgar la vida en las cárceles de Chile sin que exista un reconocimiento a su labor, los gendarmes pidieron al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que cumpla su palabra y entable una mesa de diálogo para discutir las demandas de los uniformados. Es importante señalar que los últimos hechos acontecidos dan muestra y dan señal de que efectivamente el personal de gendarmería de Chile corre un riesgo, ¿cierto?, el cual no ha sido valorado, ¿cierto?, no ha sido reconocido por el Estado, ¿cierto?, y es necesario que ese reconocimiento se haga. Los cinco puntos tratados en el documento son la recuperación de asignación de riesgo, la mejora de la capacitación del personal uniformado, la profesionalización de la institución, la readecuación del escalafón y la solución concreta al estancamiento de ascenso del personal. El vocero de los gendarmes aseguró que espera que dentro de los siguientes 15 días comiencen las conversaciones para llegar a algún acuerdo que beneficie a los funcionarios. De lo contrario, afirmó que si a mediados de marzo el gobierno no ha enviado un proyecto de ley al Congreso, se iniciará un paro de carácter nacional. Bueno, y tengo en mis manos un documento que nos recuerda un compromiso que tomó el actual presidente cuando era candidato presidencial con la misma gente de gendarmería para mejorar varios de estos aspectos que recién mencionábamos en la nota. Bueno, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Estamos, como decíamos, con Joe González en el estudio, uno de los dirigentes de gendarmería. Y le reitero la pregunta, ¿por qué pese a reiterados compromisos, no solamente del actual presidente, sino generalmente de las autoridades con ustedes, cuando sucede algo, bueno, esto no se materializa finalmente, ¿es un problema de recursos? A ver, aquí más que un problema de recursos, es un problema de desinterés, ¿cierto?, de cumplir, ¿cierto?, y de entender que hay una crisis que afecta al sistema penitenciario y que se arrastra desde hace mucho tiempo. Aquí, repito, es un abandono histórico que nos afecta, ¿cierto?, y hace que nosotros, en algún momento, tuvimos que firmar un compromiso con el presidente Sebastián Piñera, creyendo, ¿cierto?, que él iba a abordar con celeridad la crisis que nos afecta. Lamentablemente, hasta el momento, no hemos tenido solución al respecto de esos temas, y es por eso que nosotros, en atención a los últimos hechos que se mostraron en la nota, nosotros sentimos que el abandono es mucho más marcado en este gobierno, ¿cierto?, y entendemos que hay que exigir, ¿cierto?, el compromiso que el presidente firmó cuando era candidato. O sea, ningún presidente, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, deshonrar su palabra. Ahora, Joe, usted apuntaba a un tema que es bien cierto, que es el desinterés. Uno, creo que para nadie es un misterio lo que pasa hoy día en las cárceles en Chile, tanto la situación de los reclusos, como la misma situación de los gendarmes, que son los que custodian los distintos recintos penales. Hay un desinterés por lo que pasa con ese reónimo específico, por lo que pasa en las cárceles, pero ¿cómo se revierte? Porque hoy el interés está centrado en que a la persona la detengan. De ahí lo que pasa al interior de la cárcel, parece que no le interesa a nadie. Efectivamente, acá, repito, hay un desinterés tanto del Estado, del gobierno de turno, y de la sociedad en general, de no hacerse cargo, de asumir que existe una crisis penitenciaria. Afortunadamente, por el compromiso, ¿cierto?, que tiene el personal de Gendarmería de Chile, no sucede más desgracia. Hay que recordar el incendio en la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas, y que la política, ¿cierto?, quiso en algún momento endosarle la responsabilidad al personal, siendo que, valga la redundancia, la responsabilidad es política. Sí, pero, perdón, ahí también hubo responsabilidad de gendarmes. Exactamente, pero mayoritariamente la responsabilidad política era mayor al no tener una unidad penal, ¿cierto?, con las medidas de seguridad que corresponden, ¿cierto?, tuvo que suceder ese incendio para que recién ahora se esté invirtiendo en redes húmedas y redes secas en los penales del país, ¿cierto? Si no hubiese pasado esa desgracia, las cárceles estarían tal cual como estaban. Ahora, usted menciona al incendio de San Miguel, que todo lo tenemos en la retina como algo horrible, que ha sucedido con una cantidad impresionante de personas muertas en un incendio, en fuego, o sea, encerrados. 81 personas. Exactamente. Pero hubo en el fin de semana este motín en Antofagasta, donde, claro, no hubo ningún fallecido, pero sí hubo personas lesionadas. En un momento se temió por la vida del gendarme que estaba sostenido como rehen. O sea, incidentes al interior de las cárceles siguen sucediendo. No con la notoriedad de lo que pasa en San Miguel, pero ¿qué es lo que proyectan ustedes? O sea, si no hay un cambio de personal, de todo lo que ustedes están solicitando desde hace harto tiempo, uno ya más o menos conoce lo que ustedes piden, ¿esto se va a seguir reproduciendo? Porque cada vez hay más presos en Chile. Efectivamente. Nosotros entendemos que no vamos a ser cómplices más, ¿cierto?, del abandono y de la desida del gobierno. Específicamente porque entendemos que, y creíamos y confiábamos que ese tema se iba a asumir. En este gobierno, ¿cierto?, esperanzado nosotros firmamos este compromiso. Lamentablemente, repito, no se ha cumplido. Ahora bien, nosotros creemos que el Estado, ¿cierto?, el país, ¿cierto?, está avanzando en temas económicos, ¿cierto?, en temas sociales y lamentablemente el tema de la seguridad al interior de las cárceles está quedando atrás. Vemos con estupor, ¿cierto?, que la seguridad pública, ¿cierto?, se invierte mucho dinero. Ya carabineros e investigaciones, ¿cierto?, permanentemente se le están endosando recursos, ¿cierto?, y la gendarmería se va quedando atrás. Gendarmería es parte del circuito de seguridad pública. A mayor eficiencia policial, obviamente, el tema de las cárceles se asina mucho más, ¿cierto?, con imputados, colapsa, ¿cierto?, por la eficiencia policial, ¿cierto?, al tener mayores recursos. Lamentablemente, el Estado, ¿cierto?, y el gobierno, y en especial el presidente Piñera, no han entendido, ¿cierto?, que la gendarmería tiene que estar adecuada, ¿cierto?, con carabineros e investigaciones e integrar el circuito de seguridad pública. Inclusive, ahora se habla de una reforma, la reforma, ¿cierto?, y la primera reforma tampoco nos consideró. Como gendarmería tuvimos que enfrentar una reforma procesal penal en la cual quedamos estancados, ¿cierto?, porque no avanzamos, ¿cierto?, a la par con las demás instituciones que están involucradas, ¿cierto?, en esa reforma. Yo, y hoy día, a propósito de este nuevo planteamiento que ustedes tienen y que tiene base en lo sucedido en el penal de Antofagasta, ¿los reciben nuevamente esto qué? ¿Hasta qué instancia? ¿Hasta el ministro de Justicia? En este caso, la ministra de Justicia. A ver, lamentablemente, hasta el momento no nos han llamado, ¿cierto?, del ministerio, ¿cierto?, la última reunión que tuvimos con la ministra fue en enero, ¿cierto?, en esa reunión nosotros le entregamos una carta ultimátum, ¿cierto?, en donde le señalábamos, ¿cierto?, que esperábamos que en la primera quincena de marzo el gobierno presentase un proyecto de ley, ¿cierto?, en el cual se abordara íntegramente el compromiso suscrito por el presidente Piñera. Lamentablemente, ¿cierto?, los últimos hechos acontecidos, como el tema de la cárcel de Antofagasta y el tema del rescate del hospital Barros Luco, hacen necesario, ¿cierto?, que nosotros como asociación no seamos cómplices de este sistema, no permitamos, ¿cierto?, el abandono de nuestra institución. Por lo tanto, estamos pensando, ¿cierto?, y diciéndole al gobierno que necesitamos la instalación de una mesa de trabajo en los próximos 15 días. De no existir esa mesa de trabajo, nosotros no descartamos llamar a movilizaciones nacionales. Así como ha pasado otras veces también. Exactamente. Bueno, Joe, muchas gracias por acompañarnos hoy día y plantearnos desde Gendarmería algo que lamentablemente vienen planteando desde hace mucho tiempo y no se ven tantos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias. Estábamos con Joe González, presidente de ANZOGA, Asociación Nacional de Suboficiales y Gendármenes.